El Grand Bávaro Prince es recientemente renovado, es un alojamiento 5 estrellas con régimen de todo incluido. Situado en la misma playa bávaro que da nombre al hotel, una de las zonas más reconocidas por la belleza incomparable de sus parajes, la calidad de sus arenas blancas, y la transparencia de sus aguas turquesas. El Resort Grand Bávaro Prince se encuentra en primera línea de playa, y está a solo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Este lujoso hotel en Bávaro, Punta Cana, República Dominicana, ofrece 1.290 habitaciones amplias, y completamente equipadas. Están ideadas especialmente para vacaciones de familias con niños, parejas, grupos o amigos. Para aquellos clientes más exigentes, el hotel ofrece las habitaciones Platinum, y para familias numerosas tienen las Family Club Suites, perfectas por sus servicios. Todas las habitaciones del hotel en Punta Cana están envueltas en un ambiente ecológico, donde se preserva la vegetación y los animales autóctonos de la zona. Disfruta de su gran oferta gastronómica, única en República Dominicana, con un total de 10 restaurantes temáticos, además de tres magníficos bufés, dos snacks, zona de food trucks, una cafetería, y nueve bares. Una verdadera experiencia de nuevos sabores, que podrá disfrutar durante su estancia, todo incluido. Este establecimiento ofrece un plan todo incluido. Por lo tanto, los alimentos y bebidas se incluyen en el precio de la habitación. El Resort también ofrece un completo programa de animación y entretenimiento con un sinfín de actividades aptas para jóvenes como para adultos, deportes acuáticos, tenis, volley, basket, gimnasio, yoga, zumba, pilates, además de una zona específica de spa. Y para entretener a los más pequeños, grupos de animación y mini club. Para conocer todas las actividades y servicios que ofrece este resort, y también conocer los precios y ofertas de temporada, te invitamos a ver el sitio web oficial del hotel, el cual te dejaremos el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!